El ajuste salarial y de privilegios que la presidenta municipal busca aplicar a los regidores ahorraría alrededor de 800 mil pesos mensuales, reconoció el regidor Martín Aguirre. Los regidores de la administración pasada ganaban mensualmente cerca de 70 mil pesos más vehículo, chofer particular, vales de gasolina y 25 mil pesos mensuales para gestoría social, condicionado a comprobar. Todo ello tendría un ahorro para las arcas municipales de cerca de 800 mil pesos, dijo Martín Aguirre, quien apoya la medida siempre y cuando se destine a obra pública, sobre todo en Valle, un pueblo con alto rezago de obra, habla Martín Aguirre, regidor del partido Levántate Pornillari. Entonces si usted se sala de cualquiera una de las calles, pues prácticamente tenemos un pueblo destrozado, un pueblo que se ocupa de dignificar y todo recurso que se pudiera aprovechar para obra pública, pues yo estaría dispuesto a que realmente se aprovechara en eso. ¿Hay un cálculo de cuánto se van a borrar? Serían más o menos 850 mil por mes. El Edil afirmó que existen muchas necesidades en la población y de la cual no se puede hacer oídos sordos. Añadió que hay muchas personas afectadas por la pandemia del COVID-19 que carecen incluso para atención médica. Señaló que esto les quitarían. Sería por ejemplo lo que son los gastos personales y de igual manera lo que le llamaban el apoyo para gestión, que eran 25 mil cada quincena, que serían 50 mil pesos, más los apoyos de gastos personales que son para carro, para gasolina y algunas otras, pues beneficios. ¿Y ahí cuántos eran de apoyos? Pues mire, creo, tengo entendido que ganaban 140 y tantos. En total. En los seguidores anteriores. Entonces prácticamente, pues ahí sería... En total, ganaban. En total, ¿verdad? Sí, es una lana y como le digo, mire, las gestiones nunca se acaban. La verdad que se queda uno corto ante las necesidades de las personas. Todos los días tú te encuentras con personas, y sobre todo con lo de la caída de lo que es la economía con la pandemia, muchas personas no tienen prácticamente para la atención al médico. Y sobre todo que ahorita los centros de salud y la mayoría de los servicios que eran de manera pública, ya no están abasteciendo las necesidades de la población. Señal informativo a Puerto Vallarta, Javier Santos.